Luego de cinco años inactiva a la fe católica, la icónica Catedral de San Cristóbal de las Casas ha abierto nuevamente sus puertas. Con una inversión de 50 millones de pesos, las autoridades aseguran que el inmueble se encuentra totalmente restaurado, por lo que el pasado domingo 2 de octubre se celebró la primera misa después de que fuese dañada tras el sismo del 7 de septiembre de 2017. El obispo Rodrigo Aguilar Martínez estuvo a cargo de la Eucaristía quien desde 2018 ocupó el cargo y no le había sido posible llevar a cabo la liturgia dentro de la Catedral de la Paz. Hoy la Catedral luce un enrejado que a finales del mes de agosto fue incluida en la arquitectura del edificio y que ha causado opiniones encontradas entre la ciudadanía. En redes sociales han expresado algunos lugareños que están de acuerdo en que se tomen las medidas necesarias para evitar que la catedral sea vandalizada. Mientras que otros tantos aseguran que rompe con la imagen colonial por su estilo y antigüedad, además de que esta misma podría invitar al comercio ambulante a hacer uso de ella. Este templo es considerada una de las primeras catedrales de América, por lo que ha sido testigo de acontecimientos importantísimos en la historia de San Cristóbal, la más reciente como sede de los tratados de paz entre el movimiento zapatista y el gobierno federal en 1994. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.